A ver, entonces vamos viendo por acá, nos están diciendo un trapecio ABCD, donde AB es paralelo a CD, ¿no? Entonces, por acá vamos a intentar hacer nuestro trapecio, ¿no? Ya, en este caso nos están diciendo que es ABCD, ¿no? Nos están diciendo que AD vale 5, ¿no? AD vale 5 y BD, BD vale 13. Nosotros tenemos que BD vale 13. Después nos dicen que la medida del ángulo DAB, DAB es el triple de la medida del ángulo BDC. O sea que si este es alfa, este de acá ¿cuánto viene a ser? 3 alfa, ¿no? Y me están pidiendo encontrar CDB. O sea que al final me están pidiendo encontrar CDB. ¿Cuál es el valor de alfa, no? Ya, por ahí también nos están diciendo que sale la de ella. Mira, en este caso, como sabemos que AB con CD son paralelas, este angulito va a pasar a esta posición. Y pasa como ángulo alterno interno, ¿sí o no? Ya, después lo que vamos a hacer es trabajar con un trazo auxiliar. Y lo que nosotros haríamos es dedizar un trazo auxiliar con la finalidad, pues, de hacer de que este segmentito sea igual a este segmentito. O sea, generar un triángulo isósceles. Y si este es alfa, este de acá es alfa, ¿sí o no? Por lo tanto, nosotros sabemos que ahora nos está quedando dos alfabes en esta posición, ¿verdad? Alfa más alfa es dos alfabe. Entonces, fíjate bien que acá tenemos isósceles y este es isósceles. Significa entonces que este segmento ¿cuánto vale? Vale 5. ¿Y este segmento cuánto vale? Vale 8, ¿sí o no? Porque habíamos dicho que BD, según el problema, valdría 13, ¿no? Ahora, como este triangulito viene a ser isósceles, este 8 ¿a dónde pasa? A esta posición, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos están pidiendo hallar el valor de alfa, ¿verdad? Entonces, por acá le voy a poner R y este triangulito de acá lo voy a trabajar acá. ¿Listo? Lo vamos a trabajar acá. ¿Listo? Lo vamos a desarrollar en este lado. Entonces, acá tenemos D, acá tenemos A, acá tenemos R, ¿no? Tenemos 5, tenemos 5, por acá tenemos 2 alfa y acá tenemos 2 alfa, ¿no? Y este de acá, según el problema, valdría 8, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nosotros tenemos un triángulo, hemos dicho varias veces que en este caso debemos trazar una perpendicular. Perdón, ha sido, ¿sí o no? Y el lado no repetido viene a ser AB, ¿no? AR, AR. Entonces, trazamos acá la perpendicular. Entonces, fíjate bien, esta perpendicular no solamente va a tomar esa función, ¿no? Cuando trazamos, pues, hacia el lado no repetido, sino también va a ser bisectriz, mediatriz y mediana. Si es mediana, pues este vale 4 y este vale 4. ¿Listo? Y ahí está. Hemos generado dos triángulos congruentes, ¿no? Por lo tanto, si tengo hipotenusa 5, tengo cateto 4, entonces este de acá debe valer 3, ¿sí o no? Y ya, pues, este de acá es un triángulo notable bastante conocido, ¿sí o no? 37, 53. Por lo tanto, este 2 alfa, ¿cuánto vale? Vale 37. El 2 tiene que pasar al alfa, ¿cuánto me vale? 18,5, ¿no? Y ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 4? Viene a ser besito, ¿ya? O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 4, ¿cuál es la respuesta del problema número 4, ¿cuál es la respuesta del problema número 4?